Ayer en el directo me pidieron que resolviera un ejercicio de derivadas parciales en el que había que demostrar cierta propiedad. El ejercicio es este que nos aparece en pantalla. O sea, f una función definida en un abierto, consideramos la función u definida a partir de esa función f, demostrar que se cumple esa igualdad. Esto, el que me preguntaba, decía que lo había intentado o que lo había resuelto por medio de la regla de la cadena. Ahora, la verdad es que a mí me pilló un poco a contrapié, no me acordaba muy bien de la regla de la cadena en Rn, entonces, qué mejor momento que este para recordar cómo aplicamos la regla de la cadena al trabajar con derivadas parciales. Vamos a suponer que tenemos una función phi que es g evaluado en u1, u2 hasta un. Estas u sub i no son variables, son funciones. Funciones, cada u sub i va a depender de m variables, x1, x2 hasta xm, con i de 1 hasta n. Bien, ¿cómo calculamos la derivada parcial de phi con respecto a cada x sub j? Aplicando la regla de la cadena para las derivadas parciales. Esto sería la parcial de phi con respecto a xj va a ser, derivaríamos g, seríamos la parcial de g con respecto a cada u sub i y luego la parcial de u sub i con respecto a esa xj y esto sería un sumatorio en i, i va de 1 hasta n y esto sería para todo j, para todo j en el conjunto 1, 2 hasta m. Si nosotros traducimos esto de forma sencilla al problema que nos estaban preguntando, nosotros teníamos una función u que dependía de x, y, y, z y que estaba definida como x a la cuarta por f y partido x, z partido x. Si yo, u ya está utilizado, voy a utilizar alfa y beta como funciones implícitas definidas en función de, esta está en función de x e y, y partido x, y beta en función de x y z, z partido x. Puedo redefinir mi u, voy a cometer ya un abuso de notación, u, presuponemos ya que esté evaluado en x y z para no ir arrastrando tanto número, x a la cuarta por f alfa beta. Si ahora vamos a calcular la parcial de u con respecto a x, tengo la parcial de u con respecto a x, eso sería la parcial con respecto a x de esta expresión de aquí, x a la cuarta f alfa beta. Aquí tengo la derivada de un producto, que sería derivada del primero por el segundo sin derivar, derivada del primero, 4x cubo por el segundo sin derivar, alfa beta, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del segundo sería parcial de f que depende de alfa beta respecto a x y esto de aquí es lo que voy a tener que aplicarle la regla de la cadena. Parcial de f respecto a x sería, la f la tenemos aquí, que la hemos definido aquí, que sería, parcial de f respecto a alfa por parcial alfa respecto a x, más parcial f respecto beta por parcial beta respecto a x. Alfa y beta las tengo aquí definidas, por lo tanto esto sería parcial de f respecto a alfa por la de alfa con respecto a x, pues sería menos y partido x cuadrado, más parcial de f respecto a x, y aquí tendríamos la de beta respecto a x, menos z partido x cuadrado. Por lo tanto, yo esto de aquí lo meto en la expresión y podría terminar de simplificar esto, 4x cubo por f, ya no voy a meter el alfa a beta, presuponemos que la f depende de alfa y beta, más x a la cuarta por esto de aquí, menos y partido x cuadrado, parcial de f respecto alfa, menos z partido x cuadrado, parcial de f respecto a beta, y simplificando, 4x cubo por f, x cuarta partido x cuadrado, se queda x cuadrado, menos x cuadrado y parcial de f respecto a alfa, menos lo mismo, x a la cuarta entre x cuadrado, x cuadrado z, parcial de f respecto a beta. Ya tengo lo que vale la parcial de u respecto a x, ahora tengo que hacer la parcial de u respecto a y, de la misma forma, parcial de, parcial con respecto a y de la expresión, x a la cuarta por f alfa a beta, ahora ¿qué pasa? Que el x cuarta es una constante porque no depende de y, x cuarta por la parcial de f respecto a beta. Aplico aquí la regla de la cadena, sería x a la cuarta por parcial de f, esto es respecto a y, parcial de f respecto a alfa por parcial de alfa respecto a y, más parcial f respecto a beta por parcial beta respecto a y. Tenemos x cuarta por f respecto a alfa y aquí tenemos la de alfa respecto a y, se nos queda 1 partido x y aquí tenemos parcial de f respecto a beta, pero la de beta no depende de y, no es una función que dependa de y, por tanto su parcial vale 0. Así que esto simplificado, x cuarto entre x, x cubo, parcial de f respecto de alfa. Y tendría esta parte. Vamos a terminar calculando la parcial de u respecto a z, que sería parcial respecto a z de x a la cuarta por f alfa beta. Pasa lo mismo que en el caso de la y, como x cuarta no depende de z, hay una constante que se queda multiplicando y habría que hacer la parcial de f con respecto a z, ahí aplicamos la regla de la cadena, parcial de f respecto a alfa por parcial alfa respecto a z, más parcial f respecto a beta por la parcial de beta respecto a z. Vamos a encontrar estas derivadas parciales, las tenemos aquí, alfa no depende de z, por lo tanto esto es 0 y la de beta respecto a z se queda 1 partido x, x cuarta por parcial f respecto a beta por 1 partido x, x cubo, parcial f respecto a beta. Y tenemos eso. Una vez que tenemos ya las derivadas parciales calculadas, tenemos que comprobar que la igualdad que nos pedían era cierta y era algo así como x por la parcial de u respecto a x, más y por la parcial de u respecto a y, más z, parcial de u respecto a z, igual a 4u. Tenemos que comprobar que esto sea cierto. Vamos a sustituir x por la parcial de u respecto a x, la teníamos aquí, 4x cubo, f menos x cuadrado y, parcial de f respecto a alfa, menos x cuadrado z, parcial de f respecto a beta, más y, la parcial de u respecto a y, la tenemos aquí, x cubo, parcial de f respecto a alfa, más z, y la parcial de u respecto a z la tenemos aquí, x cubo, parcial de f respecto a beta. Vamos a quitar el corchete este, 4x4 por f, menos x por x cuadrado, x cubo y, parcial de f respecto a alfa, menos x cubo z, parcial de f respecto a beta, y esto lo tendríamos, y, x cubo, parcial de f alfa, más z, x cubo, parcial de f respecto a beta. Si os dais cuenta, tenemos y, x cubo, x cubo y, parcial de f respecto a alfa en los dos, uno suma, uno recta, fuera. Y en este, sumando, pasa lo mismo, la parcial de f con respecto a beta se anulan porque tienen el mismo coeficiente, uno positivo y uno negativo. Se nos queda, 4x cuarta por f. x cuarta por f era precisamente, x cuarta por f era precisamente u, por lo tanto, 4u. Entonces, ya podemos afirmar que lo que nos han dicho es verdad. Estaría el ejercicio terminado y, muy bien, pues nos ha servido para repasar la regla de la cadena en Rn. Gracias por ver el video.